Entregan Premio Municipal de la Juventud 2012 Aspirantes panistas afinan estrategia López Caballero creará Unidad Deportiva Especial Proponen agencia especializada para ataques a periodistas Viene la obra porque los hombres aman a las cabronas Muy buen miércoles, gracias por acompañarnos Yo soy Marlene Celene Reyes y le doy la bienvenida al informativo de Canal Sonora Esta mañana el Instituto Hermosillense de la Juventud y el alcalde de Hermosillo Javier Gándara Magaña Entregaron el Premio Municipal de la Juventud 2012 En un evento de música, baile y talento El Instituto Hermosillense de la Juventud en presencia del alcalde Javier Gándara Magaña Galardonó a 10 jóvenes en el mismo número de categorías con el Premio Municipal de la Juventud 2012 Paulina Valenzuela Gutiérrez, directora del Instituto Hermosillense de la Juventud Externó que el premio es el mayor galardón que puede recibir un joven Además destacó que se siente muy contenta ya que el primer año de su gestión recibieron 60 expedientes Y este año más de 300 Por lo que aprovechó el momento para motivar a los jóvenes a seguir participando los próximos años En el evento también estuvieron presentes la señora Marcela Fernández de Gándara Presidenta de DIF Hermosillo y Julio Gutiérrez, director del Instituto Sonorense de la Juventud Y para continuar con la información Se reunieron candidatos a diputaciones federales y locales del Partido de Acción Nacional con Francisco Burques Con el fin de afinar estrategias para lo que resta del periodo proselitista Candidatos a diputaciones federales y locales del Partido de Acción Nacional Se reunieron con Francisco Burques, integrante de la fórmula del Senado El candidato calificó como positivo el impacto que han tenido las actividades de los diferentes abanderados del Blanque Azul Y atribuyó dicho resultado a la carta de presentación que a todos les representa el buen desempeño del actual gobernador del Estado Guillermo Padrés Y de los gobiernos municipales emanados del Blanque Azul Los candidatos a diputados federales Alejandra López Noriega, Damián Cepeda, así como los aspirantes a legisladores locales Perla Suzuki Aguilar, Juan Manuel Armenta, José Cerrato, Luis Güero Nieves y Javier Neblina Intercambiaron impresiones con el integrante de la fórmula vencedora rumbo a la Senaduría Informó para Canal Sonora, Bianca Morales El candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo, Alejandro López Caballero, presentó su propuesta número 17 Con el fin de beneficiar a niños y jóvenes con capacidades especiales El candidato del PAN a la Alcaldía de Hermosillo, Alejandro López Caballero Presentó su propuesta número 17 La cual está enfocada a la construcción de una unidad deportiva para personas especiales El candidato del Blanquiazul destacó que dicho espacio deportivo contará con instalaciones básicas y especializadas para ellos Y estará a cargo de personal capacitado que detecte y desarrolle potencialidades en los niños y jóvenes especiales Y los impulse a la práctica deportiva sistemática e incluso de competencia Esta propuesta, la número 17 en su día 17 de campaña, forma parte del plan de gobierno 60-60 Por el Hermosillo que viene, donde se concentran las primeras 60 acciones de la administración municipal Que pretende encabezar el candidato del PAN Informó para Canal Sonora, Bianca Morales Ante los ataques contra periodistas que se han registrado últimamente en Sonora El diputado Ulises Cristópolos Ríos propuso la creación de una agencia especializada en la investigación Y persecución de delitos cometidos contra personal que elabora en medios de comunicación Durante la sesión del Pleno Legislativo, los diputados del PAN se opusieron a que la propuesta se votara de manera urgente Por lo que fue remitida a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos Cristópolos Ríos agregó que con estas reformas se creará la agencia especializada en personal capacitado en el tema Lo que permitirá dar agilidad a la solución de los casos a fin de salvaguardar la libertad de expresión en Sonora Y este 29 de mayo se presentará en la ciudad de Hermosillo la obra ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? La exitosa puesta en escena ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Llega a la ciudad de Hermosillo este martes 29 de mayo con dos presentaciones A las 7 y a las 9 de la noche Dicha obra de teatro está protagonizada por Roxana Castellanos, Alejandra Procuna y Jan Lu Cabe resaltar que dicha obra está basada en el popular bestseller Que lleva el mismo nombre y a un principio fue estelarizada por la actriz y comediante Consuelo Duval y Mercedes Molto Los boletos ya están a la venta en el Auditorio Cívico del Estado Informó para Canal Sonora César Treviño Esta fue la información más relevante hasta el momento